Hoy, como cada 28 de diciembre, se conmemora el Día de los Santos Inocentes. Este día, visto desde la religión, es llamado así por todos los niños menores de dos años que fueron mandados a asesinar por el rey Herodes en Belén, para evitar que se cumpliera la profecía que señalaba Jesús como el Mesías. Ya para la Edad Media, este día se fusionó con una tradición pagana conocida como la Fiesta de los Locos, celebrada entre Navidad de Año Nuevo, un evento en el que de acuerdo con la revista católica, se nombraba a un rey de los inocentes, quien realizaba bromas al resto del pueblo. A pesar de que este día tiene un origen religioso, la iglesia no condena las bromas, pero pide respetar la memoria de aquellos niños que murieron en el nombre de Jesús. Hoy en día, la tradición se ha extendido a otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido y demás países anglosajones, es costumbre hacer bromas o trucos, y si algún despistado cae, se le llama tonto de abril. En El Salvador se hace un festival lleno de color, comida y artesanías, mientras que en España se lleva a cabo una batalla de harina. En el Día de los Santos Inocentes se acostumbra a realizar bromas a familiares y amigos, falsos embarazos, divorcios y bodas. Pedir dinero prestado sabiendo que el préstamo nunca regresará a su dueño, así como la difusión de fake news. Son algunas mofas que se suelen hacer. Inocente palomita que te dejaste engañar, es la frase típica utilizada en esta fecha. Simple y sencillamente porque la víctima del chiste cae de forma ingenua. Es por eso que te recomendamos que estés alerta. Francisco Sosa, para NPI, Salamanca.